¡Suscríbete al canal! ...más tarde pasaría a llamarse Zack and Wiki en busca del tesoro de Bárbaros. Zack es un aprendiz de pirata que busca el tesoro del legendario pirata Bárbaros. Un día se encuentra con el espíritu de este pirata y le promete revelarle la ubicación de su tesoro si le ayuda a romper el hechizo que le mantiene cautivo y así devolverle la vida. Nuestro objetivo será encontrar diversos tesoros que serán parte del cuerpo de Bárbaros a lo largo de ubicaciones muy peligrosas. No controlaremos a Zack directamente, sino que con el puntero y pulsando A le diremos dónde tiene que dirigirse y si apuntamos hacia un objeto lo recogeremos. Tendremos que usar los objetos para resolver puzzles y enigmas para avanzar en la aventura, pero la dificultad reside en que cada objeto y situación se resuelve de forma distinta y con una particular forma de usar el Wiimote, como cortar árboles con una sierra, empujar rocas o tocar instrumentos, siempre imitando el movimiento exacto con el Wiimote. Nosotros tendremos que averiguar cómo se usan esos objetos, pero además solo podemos llevar uno encima y es muy importante el orden en el que los usamos, por lo que tendremos que estrujarnos bien el cerebro para resolver todos los enigmas. Por suerte, contaremos con la posibilidad de volver atrás en el tiempo a cambio de unas monedas y con la ayuda de nuestro mono Wiki, que transformará cosas de nuestro alrededor en objetos útiles, como una rana en una bomba. La aventura con nuestro pequeño pirata nos llevará por junglas, islas, templos helados o hasta el interior de un volcán, cada uno con su jefe final y con unos gráficos del Shading propios de una serie de animación, que darán pie a un guión divertido y lleno de humor. Además, se ha confirmado un modo de juego colectivo, donde tres amigos más podrán dibujar y señalar cosas con sus punteros. Este juego de puzles solo apto para aventureros ya ha salido en América y Japón recibiendo calificativos como la mejor aventura de Wii o el mejor juego de puzles actual, y en Europa se ha retrasado a principios de 2008 para no caer en el olvido con tanta avalancha navideña. Toca esperar pacientemente para vivir aventuras con Zack.